Calcedonia nos presenta una nueva colección de cara al verano para hombres, mujeres y niños, jugando con colores propios del verano en una mezcla de matices, tonos originales, diseños que siguen las últimas tendencias que se adaptan a través del momento a los nuevos gustos del mercado. Pues este año se lleva mucho los colores vivos, también combinándolo con blanco, mucho en los tonos rosas, flúor, los verdes, el limón, el amarillo, los verdes y luego también combina mucho los estampados con frutas, golosinas, helados, muy para comernos. La forma estrella de Calcedonia o por lo menos la tendencia es lavanda y luego seguido con los pushas, que también le gustan mucho y este año está muy de entrada otra vez el triángulo, que estaba un poco abandonado y ahora ya otra vez está en tendencia. María Dolores, propietaria de la franquicia, nos comenta que este año se ve mayor afluencia de clientela y la importancia del tema del reciclaje, que nos ahorra un dinerito y ayuda a los que buscan un rayo de sol.